Número 6. La calidad se ve bien y resistente. El calcetín queda alto como me gusta, pero le están grandes por delante y detrás. Al ponerse de pie y hacer la postura del caballero le cuesta porque la puntera se le queda doblada. A ver, signo de exclamación, signo de exclamación, signo de exclamación. Tiene 8 meses, niña, y usa calcetines de la talla 15. 17. Número 5. Calentito pero algo grandes. Tengo la talla 36. No tiene forma, así que se van escurriendo y resultan incómodos para andar. Eso sí los pies muy calentitos para estar en el sofá. 4. ABS antideslizante En el pie-pie acolchado para mayor comodidad 75% algodón, 23% poliamida, 2% elastano cierre, pulón la vara máquina calcetines redondos. Técnica de punto que se mantiene en su lugar algodón cepillado suave al tacto talón, y punteras reforzados para optimizar la duración. Número 3. Material exterior Algodón cierre, elástico composición, 79% algodón, 18% poliamida, 3% elastano. Número 2. Cumplen su función y la relación calidad-precio es buena. Si hay que ponerle un pero, es que para uns pies anchos como los míos, puede parecer que van un poco justos a la hora de ponérselos. Una vez puestos son muy confortables. Número 1. El pedido llegó en perfectas condiciones en el tiempo estimado, y cumplió todas las expectativas a nivel de comodidad, confort y calidad del tejido. Después de dos meses de uso casi a diario, trabajo en casa, puedo confirmar que el tejido es bueno y resistente, son bastante bonitas y no le salen bolas tan rápido como otros que he tenido, aunque poco a poco van saliendo. Número 2. Tiene puntos antideslizantes en la suela, y por ahora van aguantando, en otros similares que tuve se cayeron en cuestión de días. Semanas. Talla bien. Flexible. Compre el par para mí y para mi pareja, con tres números de pie de diferencia, y a ambos nos va bien. En resumen, volvería a comprarlo.